¡Hola amigos! ¡Plim Plim! Plim Plim y sus amigos llegan al teatro. Descubramos juntos la magia de compartir nuestra amistad. Plim Plim en vivo, una aventura misteriosa. Desde el 1 de junio en el Metropolitan City. Adquiere tus entradas en la boletería del teatro o en Platea.net. Produce Aki Music.